Sí, muy contento de estar en la laguna. La verdad que el atractivo, bueno, hoy el día acompaña, hace que todo sea más mágico. Calquilado el día, sí. Sí, la verdad que sí, todos los años le tocan 30 grados, así que nada, la laguna está hermosa, el predio está inmaculado, los corderos están en su mejor momento, así que disfrutando de esta inauguración de una nueva temporada y bueno, trabajando, empezando a trabajar para todo lo que va a ser el verano, para apuntarle fuertemente al turismo regional y para poder que las puntas, tanto Saldungaray como la laguna, sean atractivos de ida y vuelta y poder disfrutar del turista, poder disfrutar de toda la comarca. Justamente te iba, la pregunta siguiente iba sobre esto, ¿no? Es decir, la estrategia turística de la temporada estival, del año en general, pero bueno, sabemos que la temporada estival, donde hay agua, la gente trata de incursionar, ¿no? Sí, particularmente el desafío de esta nueva temporada es ser competitivos con la costa. Obviamente el turista que viene a la laguna no es el turismo de mar, es otro tipo de turista que busca otra tranquilidad y otra armonía con la naturaleza. Nosotros al tener las sierras y estar a 100 kilómetros, Sierra de la Ventana, de Montehermoso, hace ese vínculo de decir, bueno, tengo un mal día y me vengo a la sierra. Pero nosotros tenemos las dos alternativas, tengo un mal día y me vengo a la sierra, tengo un día más o menos y me vengo a la laguna. Un poco es tratar de transmitirle nuestra gran responsabilidad a través de las oficinas de turismo, va a ser retransmitirle toda la información que tenemos de los espejos de agua, particularmente son ríos y en este principalmente es el lago, poder ofrecer esto como una alternativa y que el camino no sea un inconveniente. Un poco lo que todos los turistas cuando le ofrecemos la laguna dicen, ¿cuánto hay 18 kilómetros de tierra? La gran mayoría son porteños y por ahí le cuesta mucho esta transición de tener que tomar un camino de tierra. Pero bueno, hay que motivarlos y un poco con el trabajo que vamos a hacer en redes sociales, creemos que vamos a tener buen éxito. Bueno, vos mencionaste el caso de Montehermoso y tenemos ciertas diferencias importantes, no tenemos el mar, eso es cierto, pero tenemos una diversidad que nos permite hacer turismo los 365 días del año. No, ni hablar, nosotros podemos trabajar en conjunto con Ventania, con el circuito Ventania, con Pigüe, con Sores y también con Montehermoso, pero hay una realidad, Montehermoso es nuestro competidor de 45 días. El resto del año el turista que nosotros podemos, de la zona y de Buenos Aires, viene a nuestra comarca. Particularmente la laguna se usa en el mismo periodo que es el mar, entonces nosotros tenemos que tener una lucha un poco más rauda con ese tipo de turismo. Pero creemos que están dadas las condiciones para tener un muy buen verano de turismo. La gente va a estar mucho en movimiento, buscando opciones, ofertas, descuentos, y tratar de, lo que buscan hoy es la convivencia con la naturaleza, disfrutar, y el bienestar de la gente. Lo más importante que nosotros recalcamos de todo el distrito de Torkins, y de Torkins en particular, que por ahí durante mucho tiempo era no, la gente de Torkins es muy cerrada, no, no es muy cerrada. La gente de Torkins sabe de servicio y sabe que con una sonrisa y atendiendo a la gente le van a sacar un rédito. Y hoy, bueno, hoy lo vemos en la laguna. Todo está abierto, todo está funcionando, todos están contentos, así que bueno, esperamos los mejores augurios para la temporada. Martín, esperamos verte nuevamente durante la temporada aquí en el Club del Pescator. Si Dios quiere, los chicos ya están convencidos, tienen amigos, así que acá me van a ver.